¿Tú me conoces? No ¿Hemos hablado? No señor Ve al frente 10 y 2 pasos Octubre 2 2 de octubre Estás 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 esperando algo Muy fuerte Y dos cosas Dios va a hacer Vi como una Como el número 10 Vi como la calle 10 El 10 tiene mucho que ver contigo 2010 También tiene que ver contigo Como 5 letras Gina Jenny Jennifer ¿Cómo? Me dicen Jenny Pero me llamó Jennifer ¿Y cuántas letras tiene Jennifer? Como ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos tiene? Ocho Bueno ya dejen así Jennifer Dame la mano Cuando viajes otra vez Que tremendo Como un profeta Como conoce cosas ¿Sí o no? Y tú Tú estabas llorando Y tú estabas llorando Y le estabas diciendo Al Señor Y anoche te fuiste Le dijiste Señor ¿Y por qué ¿Y por qué no me hablaste? Si yo Hice un viaje Para que tú me hablaras Y Señor ¿Qué va a pasar con mi hogar? ¿Qué va a pasar con mi parte financiera? Estás a punto de tomar una decisión Y me dice el Señor Te haré justicia Te haré justicia Y guardaré tu casa Mañana habrán dos paradas en el bus Camino a Pereira Sí, soy de Pereira ¿Y viajas mañana? Mañana ¿Y cuántas paradas hay? Dos ¿Dos? Sí, dos En la segunda parada Le hablarás a una mujer Que se sentará al lado Su nombre será Marta Estoy viajando en el tiempo Un hombre al lado izquierdo Estará vestido con una chaqueta negra Y tiene un problema en su hogar Y tiene una niña Y tú les hablarás Y tú me preguntas ¿Por qué voy a hacer eso? Y el Señor me dice Un día tú decidiste Servirme a mí Pero nunca de la manera Que tú estabas pensando Ahora yo te voy a usar Y tu casa será tan bendecida Que la enfermedad Será un mal recuerdo en tu mente Y la necesidad Será un mal recuerdo en tu casa Y saltarás a Armenia Y visitarás a una mujer Que está enferma de los pies Y yo traeré sanidad A través de tu mano Y estoy sanando tu vientre En esta hora Y tu economía empezará a reverdecer Y me dice el Señor Una unción profética Se soltará a partir de hoy Sobre ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!